¿Tienes o estás pensando en adquirir un pastor belga de la variedad Malinois? Quédate, esto te va a interesar. Una vez que tu cachorro comprenda los comandos básicos, es momento de iniciar con su educación. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina. Soy médico veterinario zootecnista y entrenador profesional. Te comparto más de 30 años dedicados a la educación y el adiestramiento canino. Pastor belga, manual para principiantes. La enseñanza de un perro se divide en dos partes que son la educación y el adiestramiento. La educación es más preventiva que correctiva y va enfocada en sus funciones vitales, como enseñarle cuáles son sus áreas limpias y cuáles son sus áreas sucias, destinadas a que haga sus necesidades. Establecer una zona de descanso, o sea, en donde va a dormir, así como una correcta rutina de alimentación. Mientras que el adiestramiento es el proceso mediante el cual una persona logra que un perro aprenda y adquiera destrezas en conductas que trae por naturaleza, como arrear el ganado, proteger un negocio o asistir a una persona discapacitada. La educación se debe de impartir desde el momento en que el cachorro llega a su nuevo hogar. Mientras que para el entrenamiento se requiere que el perro esté un poco más maduro, tanto física como mentalmente. Pudiendo ser a partir de los cuatro meses de edad para iniciar con una buena obediencia básica, en la cual los comandos son relativamente sencillos de comprender para un cachorro. Es aquí en donde viene la confusión por parte de algunos propietarios, pensando que con el simple entrenamiento el perro adquirirá buenos modales. Ahora, que si le añadimos que la mayoría de las personas, incluyendo médicos veterinarios y entrenadores, tienen la idea de que la edad adecuada para iniciar un entrenamiento es entre los seis meses y el año de edad. Por lo que constantemente tenemos que iniciar obediencias básicas a perros adultos con malos hábitos, incluso con problemas de agresividad. O sea, el sentado, el echado. Muy difícil en una raza como el pastor belga Malinois, perro 100% de trabajo. Bueno, entonces me comentan, no tienes tu miedo de tu perro, ¿verdad? No, yo no. ¿A quién ha mordido? ¿Es tu hermana? A tu hermana y a tu mamá ya los mordieron. Si este es tu caso, te recomiendo iniciar de forma contraria. Suponiendo que nuestro perro ha comprendido los comandos básicos que son caminado junto, sentado, echado, quieto y venir a la orden, podemos iniciar con su educación, en donde se le dictarán normas de disciplina para un buen comportamiento, tanto dentro como fuera de casa. En nuestro centro de entrenamiento, tenemos desde hace ya varios años un concepto denominado Mi Casa, la cual consta en una casa totalmente amueblada, diseñada para la educación canina. En donde a la par del adiestramiento básico, se ven aspectos de educación, como el control de puertas, no subir a camas o sillones, no bajar ropa del tendedero, respetar las visitas, no hacer hoyos en jardín, entre otros. Para iniciar con una buena educación, lo primero es definir las zonas de la casa. Aunque nuestra intención sea que en un futuro el perro pueda vivir dentro de casa, en un principio debemos de marcar cinco zonas principalmente. Zonas exclusivas para los humanos, como dormitorios y baños. Zona de recreo, ya sea patio o jardín, en donde podrá explorar y jugar libremente de forma segura. Zona sucia, destinada a las evacuaciones de nuestro perro. Preferentemente que cuente con piso de cemento y coladera para facilitar la limpieza. Zona de comedero, deberá de ser un área limpia apartada de la zona sucia, en donde tendremos siempre agua fresca y alimento a sus horas. Y por último, la zona de descanso, lejos de ruidos que podrían inquietarlo durante la noche. La demarcación de estas cinco zonas, las haremos mediante el control de puertas. Un error que cometemos la mayoría de las personas, es a la hora de sacar al perro, ya sea al patio, al jardín o a la terraza, es la de cerrar inmediatamente las puertas, con el fin de que el perro no se vuelva a meter. Con esto, lo único que generaremos es la ansiedad, convirtiéndose en un reto para él, intentando escabullirse en cuanto le sea posible. Perros que apurrean las puertas, trepan bardas, escalan rejas o abren perillas. Comportamientos que a los dueños, más que enojarles, les causa gracia. Si has llevado una correcta jerarquización durante su entrenamiento, bastará la simple palabra NO para que el perro respete tu decisión de no dejarlo entrar a casa. No. Enseñarle a nuestro perro, que aunque la puerta esté abierta o cerrada, no podrá ingresar a menos que nosotros lo autoricemos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que él ha entendido nuestra instrucción de no meterse? Cuando deje de vigilar la puerta y se ponga a explorar el patio o jardín, en ese momento podemos cerrar la puerta y dejarlo fuera. Notarás que ya no tendrá la necesidad de abalanzarse desesperado sobre la puerta, exigiéndote entrar. Esperaremos unos 20 minutos, que es el tiempo de atención promedio de un perro. Entonces intentaremos abrir nuevamente la puerta. Y tendremos a un perro que ya no lucha por escabullirse dentro de casa. Estupendo. No. 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 Esperaremos unos instantes y con tono cordial lo invitaremos a pasar. Es un ejercicio indispensable, por lo cual repítelo las veces que sea necesario para reforzarlo. El siguiente ejercicio es dejarlo explorar libremente la casa. Si fuese el caso de que a ti no te guste que el perro ingrese a tu casa, te recomendaría que siendo un perro de protección, es de suma importancia que conozca todas las áreas. Que esté habituado a los objetos, movimientos y olores, puesto que él podría detectar cualquier situación fuera de lo normal como una puerta forzada, una ventana o incluso la presencia de una persona extraña. Poco a poco, vele permitiendo el acceso a todas las zonas de la casa. Ayúdate de la palabra NO, en donde aún no quieres que ingrese. Ahora es el momento de practicar el control de puertas a la inversa. No saldremos al patio o jardín y le indicaremos que permanezca dentro de casa. Su primera reacción será salir a proteger lo que él considera como su territorio. De igual forma, ayúdate de la palabra NO. Con estos ejercicios reduciremos la ansiedad de nuestro perro hasta en un 60%. Le estaremos haciendo entender que es lo mismo estar dentro que fuera. Incluso la mayoría de los perros opta por iniciativa propia salirse al patio o jardín, en donde por lo general se sienten más seguros, cómodos y frescos. Podrás ir notando un cambio al entrar a casa. Un perro ya más relajado, sin la necesidad de estar husmeando de la casa en busca de una presa. Y finalmente tendremos a un perro que pueda convivir en todo momento dentro de casa. Esto es tan solo el primer ejercicio, pero el más importante, dentro de la educación de nuestro perro. Como puedes ver, aunque ya tiene los comandos básicos, nos estamos basando de la simple palabra NO para establecer las zonas de la casa. Altérnale días de estar tranquilo en casa con días de salir a la calle de forma tranquila. Seguiremos subiendo más ejercicios para que eduques a tu pastor belga Marinois. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina. Soy médico veterinario zootecnista y entrenador profesional desde hace más de 30 años en la ciudad de Querétaro, México. ¡Suscríbete al canal! Gracias.